Llegamos, ya vamos a quitar las ramitas, vamos a medirlas, ya no me preguntan que como iba mi plantado, de 55 galones, así va, es una selva, ahí la llevamos, solo ha tupido más las plantas de atrás, y ya se ve genial, va muy bien, de nubias, ahí va, y pues ya llegó las de vid, para ponerlas en aquellos, ya esta de vid, ahorita las vamos a sacar, y nos he mostrado un video donde, este lo tomé cuando le hice el mantenimiento para que lo vieran, la diferencia entre uno que no tiene nada, ni raíces, ni nada, tardó más en dejar la agua clara, aunque tenga un zoom, y el otro que tenga un canister y tenga materia viva y plantas y desechos, ahora ya estaba claro, pero bueno, ya se recuperaron los chipotones, tienen esa quibota, de un día para otro, que bien, bueno, vamos a darles de comer, y el video ahorita son las raíces, ahorita las tomo, las subo, las subo al grupo, y ahorita completamos este video de estas raíces, roca volcánica, los costales, ahorita también los abrimos a como vienen, y vamos a ver cuanto miden, ok, ya la sacamos las raíces primero, son 20, solo una, mide, recuerden que una sola dejo es 30 por 30, entonces esta, sería para un 60 por, por 30, algo así, pero, todas las demás miden alrededor de 4, a sus lejos que es 60 por 60, en los casi es lo que abarcan, sus ramas son 20, vamos a tomar fotos por individual, todas tienen casi la misma medida, no varía mucho, la única que vi un poco diferente es esta, con, con, con el, troncos más gruesos, o raíz, raíz más gruesa, y así, en curva, es muy único que diferente, las demás todas son tipo así, arañitas, tipo, no, están, están muy buenas, entonces, de rato son muy individuales, y a ver como, como se deciden, ahorita les pongo los precios, creo que no las va a romper, no vale la pena, mejor así completas, bueno, nos sacamos la roca, por último, la roca, no la puedo sacar toda, está muy, muy, de primera calidad, para, pues, skating, miren esta chulada, y buen tamaño, miren, buenas formas, no, no, creo que, que ya fregamos, ya tenemos quien nos traiga este tipo de, de material, para paisajes, de rato, lo vamos a poner, precio por roca, están muy grandes, yo es lo que esperaba, entonces, los costales, de rato los sacamos, los ponemos, hacemos, la galería, y, casi toda viene así, vienen grandes, medianas, chicas, para que no las partan, vienen de otros, pero miren, en las formas, les dije que había visto unas en internet, que aparecían, como, estaban económicas, pero parecían, como ladrillo, quebrado, o bloques, estas no, estas tienen formas, para paisajes, montañas, y lo que ustedes quieran hacer, en sus aquas skating, entonces, ya las tenemos, pregunten precios por inbox, y mañana hacemos cuentas, a ver como dejamos los precios, fijos, o, van a variar en, en cuestión de raíces, no tiene mucha diferencia, pero, no, se van a cuajar, saludos.